El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar un fariseo lo invitó a comer a su casa Él entró y se puso a la mesa Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer El Señor le dijo Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato Mientras por dentro rebosáis de robos y maldades Necios El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo Palabra del Señor San Pablo continúa dando argumentos a los hermanos gálatas De que lo importante es vivir en la libertad de los hijos de Dios La libertad que nos ganó Cristo con su vida, con su muerte, con su resurrección Con su libertad hecha por nosotros servidumbre Es el siervo de Yahvé que dio la vida Manteneos firmes y no sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud A la ley Habéis sido llamados a la gracia, a la gratuidad No seáis esclavos de la ley El que se circuncida tiene el deber de observar la ley entera Los que buscáis ser aceptados por Dios en virtud de la ley Habéis roto con Cristo O sea que es una palabra severa Para esos hermanos Que de alguna manera piensan que tienen que ir a la ley No se para que Cuando en Jesucristo han sido liberados En este Evangelio Nuestro Señor Jesucristo Naturalmente siempre en su actuar Hay una intencionalidad profunda Catequética, iluminadora, sanadora Y así el Señor Que es la suma pureza naturalmente y la santidad Llega a la casa De este hombre que lo invita Él no tiene ningún reparo Y se sienta No ha hecho el rito No es cuestión de higiene No estamos hablando de higiene De aquí del palmolive Y lavarse las manos Sino es tema de rito De rito de purificación Y el Señor es el santo Y el puro Y él no tiene ningún inconveniente Ni problema En hacer Pero es que tiene que aparecer En el fariseo Que es la tendencia que tenemos todos Tenemos tendencias farisaicas Empezando por mí La cuestión externa Con carencia interior La copa por dentro Y todo lo más quedará limpio El Señor nos invita a esto A limpiar nuestra copa interior Ni espíritu Ni alma Para que sea todo de él Hoy se recuerda Aun cuando no memorias Obligatorias La figura de Santa Soledad Torres Acosta Esta santa de Madrid Que empezó con las siervas Aquí cerca En la calle Enrique Granados Tiene en su casa Y otra en Sarriá En nuestra ciudad de Barcelona Extendidas por tantas partes En la atención Nocturna Preciosa De este instituto Hoy celebramos Al Papa Juan XXIII Ya canonizado El Papa que inicia El concilio ecuménico Vaticano II El Papa de la humildad De la sencillez El Papa llamado bueno El Papa firme El Papa con simpatía Un hombre de piedad profunda Teólogo Pidamos este amor Que él tuvo a la Iglesia Y esta dulzura En querer presentar El misterio a los hombres Con la medicina de la misericordia En la estructura Y en el estilo Del concilio Vaticano II En sus documentos Llevados a finalizar Con el Beato Papa Pablo VI Existe todo un lenguaje De encuentro De respeto De fidelidad A la tradición Pues que estos santos Nos ayuden En nuestro caminar Cumplo 36 años De ordenado En el día de hoy De mi ordenación Y mañana De primera misa Rezad por mi también En el día de hoy